El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, reveló que como parte de una modernización tecnológica en seguridad, se prevé para el próximo año la utilización de drones y el uso de brazaletes con el sistema de posicionamiento global GPS. Sin embargo, a pesar del importante avance que tendría Guatemala a partir del otro año con la implementación de tecnología, los expertos han criticado las fuerzas de tareas creadas por el gobierno de Pérez Molina y que están especializadas en combate de homicidios, extorsiones, robos de autos y celulares, secuestros y femicidios. En un inicio, Gobernación designó a la Fuerza de Tarea Maya no menos de 600 agentes y actualmente solo operan la mitad. Esta situación sumada a las críticas por la baja en la eficacia de las fuerzas especializadas generan dudas de la puesta en vigencia de un sistema que tendrá un valor mayor y acaparará más tiempo para su adaptación.